¿Qué nos ha dicho Bora Milotinovich? El fútbol de ayer se debe respetar. El fútbol de hoy se debe estudiar. Y el fútbol de mañana se debe anticipar. Y lo que vamos a hacer ahora es anticipar cómo va a ser el fútbol en 10 años. Porque ya hace falta preparar nuestra juventud para las futuras exigencias del fútbol profesional. Nada en la vida es permanente, con excepción del cambio. Y también en el fútbol todo cambia. Pero estamos preparados a cambiar el cáncer del fútbol español. El 11 contra 11 para los niños de la categoría Benjamín y Al Levín. Te presentamos al inicio una propuesta muy distinta. Veramente un gran cambio para los Benjamines. Una competición a su medida. El llamado mini fútbol 3 contra 3 a 4 porterías. Y con una serie de juegos, tenéis la documentación delante de vosotros. Vamos a complicar este juego de mini fútbol hasta llegar de repente a la capacidad de jugar maravillosamente bien el fútbol 7. Pero siempre teniendo en cuenta que el fútbol no se juega con los pies. Que lo más importante para estos futuros jugadores es que entiendan lo que ven para tomar correctas decisiones. Porque en el fútbol profesional más del 60% de los errores tienen su razón en no tomar correctas decisiones. Es decir, la técnica sin duda es importante, pero más importante es saber cuándo y en qué parte del campo utilizarla por el beneficio de su equipo. Presentamos ahora, con mis amigos de Uruguela, un juego clásico mini fútbol 3 contra 3. Como veis, jugamos en el centro del campo fútbol 7. En un campo más o menos de las medidas del baloncesto. Baloncesto, 3 amarillos van en la parte contraria, 3 amarillos y los azules en esta parte del campo aquí. No tenemos aquí unas porterías de verdad, nos sirven porterías de conos de 2 metros de anchura. Y lo que veis, los amarillos en el campo contrario, por favor. Este aquí, los petos, significa una línea del área. Y para no jugar contra el balón, sino con el balón, se obliga el equipo a construir el juego hasta llegar en el área de tiro del campo contrario. Y una vez se encuentran más allá de esta línea, pueden elegir con un remate a la portería roja o portería amarilla. Este juego, señores, es demasiado difícil para nuestros Benjamines, en todos los clubes españoles. Por eso, vamos a simplificarlo aún más, porque si dejamos jugar a los niños, todos los 6 jugadores se encuentran alrededor del balón. Pues eso es un caos. Lo que queremos en el futuro, que el formador es facilitador, es formador de estos niños. Y los niños generan propiamente la información, que no soy instructor, porque instructor es negativo, que significa que yo sé todo y ellos no saben nada. Pero no es el caso. Vamos a jugar con un jugador que debe quedarse atrás, en el propio área. Un amarillo atrás, en el propio área. Uno de los 3 va atrás, uno de los 3 va atrás, uno de los azules, atrás. No podéis salir, ¿entendido? ¿Qué logramos de esta forma? Ponemos una regla de aprendizaje para obligarlos a jugar en formación triangular. Y no como antes, estando siempre en línea. Ahora hay muchas más opciones de pase. A jugar para disfrutar el juego. Vamos. 3 contra 3, con un jugador obligatoriamente quedándose atrás. La documentación ahora se entregará. El reglamento dice, un amarillo y un azul conmigo, que hay un jugador suplente, solo. ¿Por qué? Porque todos los niños quieren jugar y ni un niño quiere quedarse en el banquillo. Por eso, cada vez que se marca un gol, el jugador suplente entra y efectuamos una rotación. Como vemos, que no existen despejes. El entrenador que habla mucho cobra igual al mes como el entrenador que se calla. El jugador no es la persona que ejecuta las órdenes del técnico. Es del ciclo pasado. Aquí los niños descubren el juego. Generan propiamente la información y la experiencia. Bien, saco de banda con el pie. Porque hasta ellos son profesionales. La FIFA ya ha cambiado la regla y hacer el saco de banda con el pie. Juego libre. Cambio. Juego libre, segundo juego. Cada uno juega en el lugar que él considera oportuno. Baja el balón. De repente ya están nerviosos. Tantos espectadores. Dame el balón. El balón. Ahí está. Va. Adelante. Adelante. Cuando se juega con tres contrarios, lógicamente, una de las dos porterías siempre está menos defendida. Y Benjamín, todavía un principiante en la conducción, ¿qué hace? Durante su conducción, levanta la vista para hacer una lectura del juego y llegar a una decisión. ¿A qué portería debe atacar? Pues en los procesos, cualquier acción en el fútbol tiene tres fases. La fase de percepción, la fase de toma de decisión y la fase de ejecución. Y tradicionalmente, solo hemos enfocado la ejecución del gesto técnico. Pero, como se ve, todas las tres fases están muy integrados. Todos que han visto a los niños hace diez minutos, han jugado libremente. Ahora están parados. No están, mucho menos dinámicos. ¿Hemos visto un gol? Normalmente en cada minuto hay un gol. Gol, 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 gol. Uno, cero, amarillos. Cambia un amarillo. Un amarillo fuera, un azul fuera. Va, y continúa. No hay fuera de juego. Rápido, tenemos que demostrar muchas cosas. No hay fuera de juego. Saque de banda desde la línea del área. Bien, vamos a demostrar. Ya han preguntado. Cuando el equipo azul comete una infracción dentro del área, ¿qué decidimos? No hay penalti. Pero hay un ataque libre para el equipo amarillo. El equipo amarillo tiene el balón en medio campo. Todos los jugadores van conmigo. Todos van conmigo, con excepción de la defensa. Todos van conmigo. Con excepción del jugador con el balón. Tú conmigo. En el mismo momento, el árbitro en el centro, en el centro del campo. Cuando yo abro el juego, ¿qué ocurre? Tú vas a conducir el balón hacia una de las dos porterías. ¿Y qué haces tú? Exacto. Salir para evitar que él pueda marcar gol. Pero al mismo momento, tu compañero te ayuda. Otra vez. Aquí. ¿Y qué hace este hombre? Ayudar a la defensa. Ayudar a la defensa. Claro. Ponte aquí. Falta. Falta. Los dos jugadores azules cometen un error. ¿Lo veis? ¿Cómo debes colocarte? Colócate correctamente. Colócate ¿dónde? En la línea. Debes estar en la línea. Debes estar interior o exterior. ¿Debes estar aquí o debes estar al otro lado? ¿Dónde? En el interior. Claro. ¿Por qué? Para cubrirlo. Muy bien hecho. ¿Listos? Pásela. 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 ¡Corre! ¡Corre! Y continúa el juego, continúa el juego, continúa el juego. Continúa el juego. Este ha sido un ataque libre. Miren, todos los jugadores están involucrados en esta acción ofensiva o defensiva, como quieres. Aquí se hacen muchos cambios de dirección gracias a la colocación de dos porterías, porque el jugador en la banda tiene más posibilidades de marcar gol que un jugador en el centro. ¿Por qué pasas el balón? No hay ninguna necesidad de pasar el balón. ¿Dónde hay un dos contra uno? ¿Dónde hay un dos contra uno? Solamente es un juego de dos contra unos. Y el jugador anteriormente ha entrenado los diez juegos simplificados dos contra uno. Prácticamente es un maestro. Y ahora en una situación global del minifútbol aplica lo que ha aprendido en los juegos simplificados dos contra uno. Bien, podemos avanzar. Y ahora los tres amarillos juegan en medio campo, más allá de la línea. Y tú, uno de los tres, va como punta. Y tú vas en el campo contrario, en punta. Jugamos en medio campo dos contra dos. Pero el mediocampista no puede marcar gol. Continuamos jugando tres contra tres, pero cambiamos una regla. En vez de colocar un jugador obligatoriamente en el área propia, se debe colocar el jugador en el campo contrario en el área. Ahora, los azules solo pueden marcar un gol cuando el atacante de punta recibe el balón. Controla, controla el balón para después marcar un gol. Por eso los mediocampistas circulan el balón hasta llegar el momento de profundizar el juego y tomar un acuerdo visual con el atacante de punta. Recibe el balón, controla el balón para después marcar un gol. Por eso los mediocampistas circulan el balón hasta llegar el momento de profundizar el juego y tomar un acuerdo visual con el atacante de punta. Ya. Marca. Defender, defender, defender y gol. Cuando el balón entra en el área, todos los cuatro mediocampistas pueden entrar en el área. Todavía estamos a nivel Benjamín, niños de ocho y nueve años, que lo pueden hacer perfectamente durante su primera temporada. ¿Se puede hablar? ¿Y? Gol, uno, uno. Rápido. ¿Dónde está el defensa? ¿Por qué está tan lejos? Bien visto, percepción, toma de decisión y ejecución del pase. Y cualquier formador ve dónde tenemos deficiencias. ¿Tenemos deficiencias en la precisión del pase? Muy bien. Lo que tú puedes hacer como formador, ahora dices a los niños, los pases en profundidad solamente se pueden realizar con la pierna menos hábil. Se crean reglas en función del aprendizaje. O lo que podemos hacer, stop, cambio. Seis nuevos jugadores. Ahora hacemos una regla. Escuchar. Solamente son válidos pases altos hacia el atacante en punta. De esta forma entreno la recepción, el control de balones altos en una situación global del juego. Y si veo que vamos a perder, voy a aislar el control de balones altos y hago ejercicios analíticos para perfeccionar este gesto técnico. Esto significa, al inicio, yo recomiendo empezar siempre con el método global para después ir al método analítico porque los niños han descubierto la necesidad de perfeccionar este gesto técnico. Porque cuando yo empiezo, ya puedes jugar, cuando yo empiezo la sesión y digo, hoy hacemos controles de balones altos, ellos dicen, no tengo ganas para hacerlo. Tengo ganas para hacer otra cosa. Por eso es mejor dejar a los niños sentir la necesidad de perfeccionar este gesto técnico. Pases altos. Bien. Podemos avanzar porque hemos muchas cosas. Para demostrar. Ahora cambiamos otra regla. Stop. Stop. ¿Dónde están las defensas? ¿Dónde debe estar la defensa? Azul, a la derecha. ¿Dónde debe estar? Ah, más cerca. ¿Dónde está la otra defensa azul? Sabéis todo, pero no lo hacéis mientras jugáis. Muy bien. Ahora, haz un pase al atacante en punta. Este hombre, mira, ¿cómo ha recibido el balón? Casi siempre con la espalda a la portería. Una gran deficiencia de muchísimos profesionales. Por eso, se hace una regla en función del aprendizaje. Cuando tú recibes con la espalda a la portería, el próximo gol no es válido. ¿Cómo se debe recibir? Preguntando para involucrar a los niños en un diálogo y no en un monólogo. ¿Lo saben? Se deben recibir el balón en una posición perfilada. ¿Por qué una posición perfilada? No, está mucho más rápido. Fantástico, José. Lo has hecho muy bien. Y ahora, tú que ha recibido el balón es el único jugador que no puede marcar. Es un problema para ellos, pero queremos marcar un gol. ¿Quién puede marcar un gol? Enseña, ¿qué haces? El amarillo. Después del pase, ¿qué tenéis que hacer? ¡Corre! ¿Y corren los dos jugadores? ¿Tenéis que correr a las dos? ¿Amarillos o no? Lógicamente que no, porque si entrega el balón mal, es contraataque el gol. Se debe tener un equilibrio entre defensa y ataque. Señores, hay mucho tiempo. Estos niños hasta 13 años no deberían jugar a fútbol once. Pues tengo todavía de 8 años hasta 3 años, 5 años para dejarles experimentar todos estos principios del juego que son iguales como en el fútbol profesional, pero de una forma mucho más simplificada. ¿Y qué portería? ¿Qué portería también nos definirá? bien, ya podemos avanzar más rápido. Vamos al próximo juego. Dejamos los mismos jugadores, todos los jugadores van en el centro del campo. Dame el balón. Todos en el círculo central. Ahora, nadie de los seis jugadores puede entrar en los dos áreas. Vosotros tenéis la obligación pasar el balón del medio campo a través de una de las dos porterías. ¿Entendido? ¿Puedes hacer el pase? ¿Alguien va al otro lado? ¿Ven el portero? Allá va. Ahora, siempre deben levantar la vista para tener la opción de profundizar el juego. ¿Y qué vemos con la juventud? No miran hacia adelante, solo miran a cinco metros o diez metros, porque el demás campo no existe. ¿Ha sido gol? ¡Pase largo! Cualquier jugador podría hacer un pase largo ya, porque no está presionado. No, no es gol, porque debes hacer con un pase del interior del medio campo. Los amar. stop, stop. ¿Tú puedes hacer el pase? ¿Tú puedes hacer un pase en profundidad? Mira, atención, señores, cero. Nadie escucha. Todavía no escucha, porque ya está pendiente de las obras que están haciendo en el campo para los semifinales. ¿Él puede hacer un pase largo a través de una de las porterías? ¿Sí o no? Sí. Bien, ¿qué debes hacer para evitar que no pueda ser? Muy bien. Ahora, ¿tú estás correctamente puesto? ¿Dónde debes estar? Para poder marcar gol, recibir el balón y marcar gol. ¿Allí o más lejos? ¿Qué piensas? ¿Y tú? ¿Dónde tienes que estar? Es importante, señores, saber jugar sin balón, porque durante un partido de 90 minutos, un jugador de fútbol tiene un minuto el balón, pero 89 minutos juega sin balón. Desde la primera etapa, como Benjamín, deben recibir información y experiencias qué hacer cuando no tenemos el balón, que es tan fundamental como jugar sin balón. A jugar. ¿Dónde hay un dos contra uno? Busca un dos contra uno. ¿Puedes hacer el pase? Pase. Pase. No, 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 no habéis entendido nada, porque estáis jugando en el área. Solamente podéis desde fuera del área chutar cuando el balón está aquí. Ahora puedes marcar un gol. Chuta, marca un gol. Es. Bien, ya hemos visto todo, ¿no? Tal balón a ellos. El juego continúa. Puedes marcar gol ya, ya marca, marca gol, marca, marca. No, no, no puedes entrar. los jugadores pueden estar técnicamente maravillosos, pero si no están despiertos, no llegan a ninguna parte, señores. Vamos a preguntar aquí, hacemos una entrevista. ¿Cuántos ojos tienes? Dos. ¿Cuántas orejas tienes? Dos. ¿Cuántas manos tienes? ¿Cuántas piernas? Dos. ¿Y cuántos cerebros tienes? Uno. Utilízalo. ¿Puedes hacer un pase? ¿Hay tiempo? Casi. Bien, ahora vamos a hacer un pase, paso hacia adelante. Cambiamos estos jugadores que no estaban muy bien, estoy bastante enfadado con ellos. Me han defraudado mucho. Parece el sol les ha tocado demasiado. y tenemos un portero. Va. Tú ahora te colocas entre las dos porterías sobre la línea, el portero. Vamos a ver. Este portero está entre la portería roja y amarilla. ¿Cuántos juegan ahora? En vez de tres contra tres, ya ampliamos y jugamos cuatro contra cuatro. ¿Dónde marcas un gol? En una de las dos porterías. El portero se coloca en la portería amarilla, más allá. ¿En qué portería marcas ahora? En la roja. ¿Por qué? Porque está sin cubrir. Muy bien. ¿Tú qué haces? Turista, ¿no? Como estos participantes del curso. Tú no haces nada, ¿no? ¿O qué haces cuando él tiene el balón? ¿Y qué haces tú? Buenos días. ¿Has despertado ya? Bien. Bien, ahora vamos a jugar. Solo en el centro del campo. Aquí no, aquí no. Hace un paso a través de la portería. ¿Dónde está el portero? ¿Dónde está el portero? Eso, uno cero para los azules. Pues el portero debe también ser un jugador pensante y no solamente ejecutando los órdenes del técnico. Mira, para, 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 da el balón allí. Yo pregunto portero, ¿tú estás bien aquí? Sí, ¿no? porque están acostumbrados no pensar. ¿No tenéis solamente una cabeza para comer? ¿Dónde debes estar? Ah, corre. Corre, hazme un paso de orientación. ¿Dónde va el portero? Así, entrena el juego de posición a nivel Benjamín. Sacre banda. Stop, stop. El amarillo, el amarillo tiene el balón. ¿Dónde está el amarillo? Mi amigo número dos. Exacto. Bien pensado. ¿Por ese es un pase? Un pase a través de la portería vacía. El objetivo es controlar y circular el balón hasta llegar el momento y hasta tengo tiempo para profundizar el juego. Todo a su tiempo. Primero es conservar la posición del balón y una vez lo tengo seguridad levanto la vista y si me dejan porque tengo tiempo efectúa el pase en profundidad. Eso. ¿Quiere ver un gol aquí con un pase? ¿Dónde? ¿Qué portería? ¿Qué portería está libre? ¿Qué portería está libre? ¡Eso! Más fuerte el pase y es un gol. ¡Pase! ¡Gol! ¡Ya gol! ¡Marca gol! Los mejores mediocampistas son los mediocampistas que forman puente entre el portero y la línea de atacantes en punta porque solo prolongan el pase y no y no jugadores que se filman y hacen muchos trucos en medio campo para impresionar las novias en la grana. ¡Eso! Muy bien. Ya vamos a avanzar. Los porteros, un momento, fuera. Ya están agotados los porteros. Los porteros, fuera. Estos niños, señores, tienen siete segundos de atención y después de siete segundos de atención durmen siete segundos y después despiertan nuevamente y cualquier información que dura más de siete segundos no captan porque están pensando en otra cosa. Por eso es importante hablar poco y demostrar un jugador amarillo acá un jugador azul en la roja. Sí. Otro jugador amarillo aquí y otro jugador azul en el otro y nosotros salimos aquí con el balón. ¿Qué ocurre ahora? Los tres amarillos que están en posición del balón pasa el balón a ellos ¿Qué deben hacer? Son tres minocampistas juegan el balón a través de la portería a un atacante en punta porque ahora jugamos con cinco jugadores en vez de tres contra tres pero lo que hemos entrenado dos meses antes los pases en profundidad a través de la portería lo hacemos ahora hacia un compañero y los azules que tienes que hacer estáis estáis defendiendo bien tú estás defendiendo bien dónde debes estar aquí que tenga toda la iniciativa él si tiene tiempo ya tiene uno dos tres cuatro segundos para hacer un pase siempre es exacto un buen profesor no enseña nada a nadie solamente ayuda a sus alumnos a descubrir lo que él pretende no instruir porque mañana debes continuar a instruir invita los niños a reflexionar y tomar propia iniciativa y crear un líder en tu equipo no vas a perder el control muy bien a jugar vosotros todos estáis aquí en cinco minutos entráis también uno cero los azules reciben el balón los azules va defender defender sacrebanda es un juego en medio campo circula el balón con el objetivo en un momento preciso profundizar hacia un atacante en punta bastante fácil para comprender no es gol falta precisión el balón con los amarillos y gol no cuando toca el cono no es gol stop avanzamos atención atención stop ahora tú recibes el balón giras y enseguida en tres segundos quiere que marcas un gol en la portería de fútbol siete de esta forma jugamos cinco contra cinco el momento los mediocampistas tienen una función bien distinta que los dos puntas que todavía está muy fácil pero lo vamos a hacer cada vez más complejo va a los amarillos los mediocampistas en triángulo formación triangular pase no no es válido de esta forma cualquier formador ve donde está el factor límite de nuestro rendimiento en la precisión del pase y que se hace ahora aislar este aspecto que es la deficiencia en nuestro juego que no sabemos dar precisión a un pase de más de diez metros cero cero todavía no tenemos ni un gol son Benjamines del segundo año que juegan aquí con y gol muy bien vamos a hacer lo más difícil tú ahora te colocas entre los dos jugadores azules y tú te colocas entre los dos jugadores amarillos sobre la línea los azules avanzan no los amarillos avanzan avanza stop stop ponte allí más allá stop donde a que a que atacante de punta marca pasas el balón ponte aquí otra vez dale el balón a él quien debe recibir el balón que atacante de punta claro si a ti no es posible hacer el pase puedes apoyar en tu extremo izquierdo no hasta él pasa el balón al otro y una vez pasa el balón recibes no a través de la portería tú debes interceptar muy bien pero si no podías interceptar ponte acá que ocurre tú debes marcar un gol porque tú giras defiendes y tú apoyas y hacéis un dos contra uno con para finalizar el ataque ¿no? ¿entendido? apóyate en tu compañero va y tú ahora inicias el juego con un pase es mi defensa libre que pasa un midocampista el midocampista ¿qué hace? no no ha visto el extremo derecho ya estaba completamente libre pide el balón pide el balón ya apoyar 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 todos todos y tomar el rebote ahora todo el mundo puede entrar fuera del juego stop fuera del juego los azules ya juegan fútbol 7 de repente del fútbol 3 han llegado a un juego de fútbol 7 muy bien eso cambio cada uno cambia su posición la última vez señores lógicamente no había tiempo para enseñaros los 15 variantes del mini fútbol para fomentar los jugadores aún mejor un defensa dos atacantes tres midocampistas ya tenemos una pregunta de un participante señores es el fútbol es el fútbol de los niños de 8 9 10 hasta 11 años ahora es el fútbol 7 la competición a su perfecta medida porque decimos las competiciones de los niños deben ser como sus zapatos a su perfecta medida no demasiado grande y no demasiado pequeño bien con este si no hay una pregunta para hacer un video difícil porque no tenemos un micrófono arriba os invito para quedaros para ver ahora los mejores cuatro equipos jugando al mismo tiempo los dos semifinales del torneo del ayuntamiento de Cartagena muchas gracias por su atención y dejamos los niños jugar lo que quieren ya todas posiciones ocupadas ya va va a hablar ¿quién quiere balón? ¿quién quiere balón? bien y construye lo que hacemos ahora sacamos las porterías aquí tú también y los dos atacantes en punta no están obligados a estar dentro de la portería pueden moverse libremente y lógicamente ahora ¿dónde vas? mira 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 ¿has visto como la percepción limita el rendimiento de un jugador? se ve muy obviamente es importante es importante tú no puedes salir aquí no, 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 no tú debes quedarte allá tú no exacto tres contra tres continúan jugando en medio campo pero los dos puntas pueden desmarcarse libremente en toda la anchura del campo y lógicamente que no están siempre los dos en su ¿dónde? ¿dónde hay espacio? ¿dónde hay espacio? ¿dónde hay espacio? allí hay espacio exacto avanzamos a partir de ahora cada vez un medio campista pasa el balón hacia un atacante de punta un jugador de su equipo por apoyar la jugada y un jugador defensivo del medio campo también por apoyar es decir en vez de terminar y finalizar el juego con un dos contra uno stop, stop stop un momento stop después del pase en profundidad quiere ver un amarillo que apoya la jugada y un azul también de esta forma tenemos aquí un tres contra dos ¿no? ya podéis entrar uno puede entrar una vez el balón entra en el campo de arriba ya ¿y qué ves? los jugadores están acostumbrados jugar en distintas posiciones y no se agrupan alrededor del balón siempre debes pensar son niños de nueve años de edad y todos los niños de nueve años de edad se colocan alrededor del balón estos niños ya tienen 11 años y continúa continúa ya están más libres ¿no? pide el balón y apoyar señores ¿habéis visto un despeje aquí? un juego contra el balón los niños intentan construir el juego disponibilidad de su extremo delante porque nadie en el fútbol base se interesa por la percepción que es fundamental tan importante también como la técnica pero todo es importante juegan muy lento porque se ve como piensan no están acostumbrados a pensar porque tienen su cerebro aparcado en la bolsa de deporte en el vestuario allí está bien colocado y lo peor que podemos hacer instruir a ellos y darles órdenes lo que deben hacer porque mañana van a ser otra vez pendientes de mis informaciones pero tenemos que paciencia dentro de un mes van a jugar un fútbol completamente distinto el fin de la educación es hacer tus alumnos independientes de tu presencia de tus constantes consejos no no es válido porque has tocado el balón dentro del área continúa rápido pase no no es gol azul tiene el balón puedes jugar el balón atrás busca un dos contra uno en cada partido de fútbol tenemos por lo menos trescientas veces la situación dos contra uno y este juego de minifútbol solamente tiene situaciones de dos contra uno qué hacemos ahora el próximo paso señores un portero y gol 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 y bom un portero dentro ya jugamos la primera vez fútbol siete pero con restricciones el portero tiene una función muy distinta que el defensa libre tiene también una tarea distinta al portero pero una tarea distinta de los mediocampistas y los mediocampistas hacen otras cosas que los dos puntas aprenden a jugar en distintas demarcaciones fútbol siete pasa el balón presionar bien viene el pase pero no es gol falta precisión rápido ¿dónde? 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 y gol no falta precisión hablar hablar no está prohibido pide el balón pide el balón pide eso señores ¿cuándo llega el momento más preciso para profundizar el juego? una pregunta a todos los participantes que cada uno de vosotros tenía que saber ya y esto también es muy muy importante en el fútbol moderno en el fútbol profesional ¿cuándo voy a profundizar el juego? inmediatamente después debe recubrir el balón porque no hay defensa si realizamos una rápida transición del comportamiento defensivo al ofensivo siempre el pase en profundidad es posible por eso normalmente en este juego de los Benjamines el equipo que tiene la posición del balón pierde porque cuando pierde el balón se hace el contraataque con un pase en profundidad ahora vamos a verlo a lo mejor en el próximo ejemplo es un fútbol de apoyo el fútbol de colaboración ¿no? el libro tiene el balón continuo el azul no hay fuera de juego no hay fuera de juego porque jugamos todavía en el campo de fútbol 7 entre las dos líneas de 13 metros que son las líneas de fuera de juego puedes pasar pase largo y cuidado a partir de ahora es fuera de juego muy bien cambio cada uno va a jugar en otra posición búscate otra posición si has sido atacante en punta medio campista o libro lo 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 Gracias.